y está firmado el público y letra el llamado a la situación. Gracias, señora Presidente. Gracias, señora Consejera Palacios. Tiene la palabra el Consejero Palacios. Gracias, señora Presidente. Bueno, también para adelantar nuestro acompañamiento a este proyecto. Pero también para decirle que basta, que es el último que lo acompañamos de esta manera. Cumplió cuando, yo me acuerdo que me decía, es la última. ¿Tiene la última? Pero está en la última. Ya otra, no hay otra última. Ya la anterior sesión que votamos con sobre tablas, sobre la compra de combustible, que compañía de la banca va a ser regalida de gestión, que es la última vez que acompañamos, que no se le habría informado una nota que nos presentó el 29 de febrero. que se presentó, que hoy nos la informaron a las 12 y media del periodismo, que no tenía un tiempo. Y entiendo que tampoco lo han visto ustedes porque completa la nota, ¿verdad? Y es porque también solicitábamos que esté en las licitaciones el valor, el monto, y la cantidad de litros de combustible, que esta vez no está nuevamente. En ese momento, la presidenta del grupo, el presidente, la dijo que tomaba la nota para salvo la próxima vez. Pero no se hizo. Y la verdad, llegamos de vuelta a las corridas, y notamos que no estamos, no sé la tal vez, señor presidente. Tenemos ya, en lo que va de este periodo legislativo, tres sesiones extraordinarias, una especial, siempre las apuradas, siempre los sobretartan con la compra de combustible, siempre el expediente viene al tiempo, viene mal, la concejal Crespo hacía alusión de algo que nosotros también notábamos, que es incompleto y es llamativo que justamente a los oferentes se les haga por mail la propuesta, y al final, siempre, se le notifica en persona. Siempre la empresa que gana siempre, a la que se nos lleva el papel. Al resto, que estemos hablando de empresas radicadas el 1 de julio, se nos ponemos por mail. Al que gana, la empresa. Nos llama la atención, señor presidente. Nos parece que también tenemos que hacer a la transparencia. Por eso queremos decirles que es la última que lo hacemos así. Queremos que realmente cambie, no queremos entreprecer, y como se dijo, que no nos molesta también que se nos trate que por parte de la Intentada Gentile, que queremos que no pasen las gestiones, que tenemos una mala relación institucional, que no queremos hacer las cosas, que nada más venimos a ganar un sueldo. Todo lo contrario, nos tomamos responsabilidad, por eso miramos el expediente, por eso no miramos tiempo, por eso nos convocamos a las sesiones especiales y venimos, por eso nos convocamos a las problemas de la vida y venimos. Hacemos todos los esfuerzos, nosotros mismos tuvimos, como dijo la concejal Pérez, porque ella estuvo y me consta atrás de que esta sesión se llegue a cabo, como nosotros hemos dicho, que se va a hacer los bienes antenas para tratar de la sanidad, porque queremos que la gestión funcione. Nosotros no somos rivales, poderes rivales, somos un poder que nos eligió el vecino para legislar, para controlar y legislar, porque todos los que estamos acá tenemos atrás la responsabilidad, como al intendente le dijeron para gobernar, nosotros no lo dijeron para legislar. Y parte que es general es esto, es controlar que las cosas se ven bien, es que no nos lleven a la saturada, es que el municipio funcione en forma transparente. Y cada vez que lo hacemos así, para nosotros es un retroceso, y la calidad es ilusión. Por eso, señor presidente, queremos dejar sentado esto, más allá de este acompañamiento, porque también tenemos que tener que funcionar, pero podemos funcionar bien, claramente. Así que, aquí vamos a eso. Muchas gracias. Gracias, señor concejal. Y la palabra del concejal Bosco. Gracias, señor presidente. Yo creo que lo que hemos escuchado, de boca de la señora concejal, de la señora concejal, ha sido más ilustrativa de lo que viene sucediendo. Creo que la cuarta o quinta vez, y no me equivoco, que hemos votado exactamente en ningún proyecto, y me tomé trabajo en las otras oportunidades de mirar el expediente y encontrar de que exactamente había uno de los expedientes que se daba por notificado de la licitación y lo firmamos. Había otro que no, lo fuimos a ver, a ver si la mente recibe, ya la conocí, habían recibido un mail y nada más. Pero ahora se encuentra con una sorpresa aún mayor. la distinta forma y la diferencia que han tenido justamente con uno frente y otro. Y yo creo que no está bien. Y compartimos el criterio de que la última oportunidad que vamos a votar, por lo menos este bloque, y por lo que han anunciado los distintos bloques, va a suceder exactamente lo mismo. Porque hay una necesidad, como dijimos en su momento, de transparentar toda la función pública. Es muy cierto lo que decía el concejal Palacio de la República, estamos para vigilar y para controlar las razones del gobierno y el ejecutivo. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo. Y estamos contribuyendo y a veces molesta cuando se escucha precisamente lo que han expresado los señores concejales y la concejada en cuanto es que no es justo que desde el ejecutivo se lo castigue por solo hecho que muchas veces no pensar de la misma manera y expresarlo en una votación. Cuando se dicen esas cosas, muchas veces quitan la gana y la voluntad de ayudar y colaborar. ¿Cómo no va a decir que no hemos colaborado si hemos votado un presupuesto, hemos votado a la fiscal impositiva, hemos votado un montón de otros proyectos enviados por el ejecutivo para que el gobierno digan las cosas como corresponde y en eso de hacer las cosas como corresponde está precisamente esto. Yo me pregunto y si alguien tuviera la oportunidad de contestarlo es por qué nos invitan a otras empresas, empresas de otros lugares. Alguien me dijo hace pocos días no, porque hay que comprar el 9 de julio. Depende, depende de los montos y la situación. Y también quiero decir que cuando escuchaba el combustible del surtidor yo tengo una experiencia en cuanto cómo es el manejo del combustible sobre todo de aquellos lugares donde se utiliza una cantidad importante como puede ser realidad o puede ser otro lugar. A mí me extraño de una manera que cada muy pocos días se compra el combustible. En esa oportunidad y a pesar de la gran inundación y de todos los inconvenientes que había, el combustible se compraba cada 30 minutos por 45 días. Había una previsión para ello. Y eso permitía poder apelar a distintas empresas inclusive algunas en un momento que no era el 10 de julio también acercarnos a sus ofertas. Así que solamente nos voy a terminar expresando justamente lo que es cuando el comienzo es lo que va a acompañar en este momento. No queremos actualizar para nada la gestión del Ejecutivo pero hay la última vez. La próxima con mucho gusto. Si quieren los ayudemos a armar un expediente y que se inviten a los distintos empresas que puedan proveerles combustible con mucho gusto lo vamos a hacer. Gracias el presidente. Gracias a usted señor consejero. Como este proyecto implica que se debe poner el cuerpo en condiciones los concejales estén con la firmativa y que se va a hacer la mano por una medida. Lectura del proyecto de ordenanza por secretaría. Artículo primero. Autorícese al Departamento Ejecutivo a aceptar la única oferta realizada por el mismo Apetro Guasco Sociedad Anónima correspondiente a la licitación privada número 12 del año 2024 respecto a responsabilizaciones número 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2338, 2340, 2341, 2442 y 2343 por orantes a foja 57 a 61 del Departamento mencionado en el Víctor de la Reciente. Fueron por el total de pesos 34.331.870 por asociación combustible en el surtido. Artículo segundo. El gasto que demanda la ejecución de la Reciente será imputado a combustión secretaria del gobierno de producción 111-01-01-000, 01-02-00, 01-09-00, 01-12-00, 01-18-00, 18-02-00, 18-04-00, 18-06-00, 18-07-00. Con la jurisdicción secretaria del gobierno de servicios públicos, 111-01-03-00, 27-03-00, con la jurisdicción secretaria del gobierno y del organismo, 111-01-04-00, 31-01-00, del presupuesto de gasto vigente. Artículo tercero, complica el Departamento Ejecutivo a sus efectos. Con el cuerpo en condición pongo a votación de los señores concejales la documentación 193-2024, porque esté por la afirmativa se va a ser levantada la mano por unanimidad. Ahora, con el cuerpo en plenario pongo a votación de los señores concejales la documentación 193-2024, los que estén por la afirmativa se va a ser levantada la mano por unanimidad. invito a la concedora a la concedora a la concedora concedora a su luna de color de cielo siendo la hora 20 y 33 minutos será cuando finalizamos la sesión de Día de la Fecha. Agradezco a todos los profesionales que señalan la presencia y les deseo a todos los profesionales que permitan el trabajo que difunde un plenamente de su vida. Buenas noches. Buenas noches. Así finaliza la sesión especial, sesión extraordinaria del Honorable Consejo Deliberante en este 30 de abril del 2024. Nos despedimos hasta una próxima sesión del Consejo.